La verdad de la cosa es que además no vivimos tiempos mejores, sino que al contrario, tiempos difíciles y tiempos de lucha. Tiempos difíciles y tiempos de lucha que en otro momento de la historia la juventud ha sabido enfrentar. Y lo ha enfrentado con tal fuerza y valentía que la ha logrado superar. Lo hemos dicho con todos los tonos. Estamos ante el gobierno de los ricos y frente al gobierno de los ricos organización y lucha. Es suficiente para ya disponerse a decir basta. Y como ya es suficiente y hay que decir basta, le quiero proponer a cada una y a cada uno de ustedes, especialmente a la juventud, a nuestros compañeros y compañeras. Necesitamos bregar con la unidad, con la unidad más amplia, pero con lo que digo concreto. No la unidad por la unidad. La unidad por un objetivo central. Interrumpir la agenda antiderecho de este gobierno. Interrumpirla como lo ha hecho la juventud cuando se lo ha propuesto. una juventud chilena que logró imputar la batalla para que Salvador Allende fuera la presidencia de Chile. Y en ese contexto fundó la brigada como la parra. La misma juventud que se alzó contra la dictadura, que combatió contra la dictadura. La misma juventud que los gobiernos de los gobiernos de la concentración, el objetivo de los gobiernos de los derechos sociales, le reinstaló los derechos sociales en la gente. Aquella misma juventud que el primer gobierno que se amplía, le hicimos la vida imposible cuando puso avanzar con su agenda privatizadora. Esta misma juventud está en condiciones de proponerse nuevamente la interrupción del momento que la juventud se levante en todo el territorio frente a la agenda antiderechos impulsada por el gobierno de Piñera, dirigida a los estudiantes secundarios y contra la juventud más precarizada por la flexibilidad laboral del modelo. Vamos a contar que por 110 votos a favor y 26 en contra, el polémico proyecto Aula Segura quedó listo para convertirse en ley tras ser aprobado por la Cámara. Que la juventud se levante en todo el territorio para reivindicar el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos e impedir el avance del imperialismo y la intervención foránea. Símbolo de la lucha social hace ya cuatro semanas, hoy recuerda al joven Huachafel o guerrero en Mapudungún, Camilo Catrillanca, asesinado por la policía chilena, hace exactamente un año. Que la juventud se levante en todo el territorio para volver a llenar las calles con banderas de nuestros pueblos originarios, que reafirman la necesaria hermandad, hasta derribar todos aquellos símbolos que representan la barbarie del colonialismo y la opresión ejercida por el Estado de Chile sobre el pueblo nación mapuche, exigiendo verdad y justicia por todos los comuneros mapuches asesinados. Que la juventud se levante en todo el territorio por la verdad, justicia y reparación a las víctimas de mutilaciones y asesinatos de levantamiento popular. Miles que salieron a las calles a luchar por su dignidad y sufrieron los embates de un gobierno que sigue violando los derechos humanos. ¡Justicia! Contabilizándose cerca de una veintena de muertos. A mí lo que me pasó fue suerte, que a mí no me haya llegado el perdigón en la cara, en un ojo, en un oído, que no me haya pasado en la comisaría suerte. Quizás cuantas personas más hoy día la han violado en la comisaría, la han toqueteado. Distintos organismos sociales denuncian graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones, detenciones ilegales, torturas y abusos a cargo de las fuerzas de seguridad. Que la juventud se levante en todo el territorio con mayor fuerza para exigir una nueva constitución, que le vuelva al pueblo lo que es del pueblo, la dignidad y soberanía que ha sido usurpada por largos y oscuros años. Como nunca antes, tenemos la posibilidad de pensar, discutir y escribir. El país con el que hemos soñado, uno inclusivo, feminista, justo y solidario. Es el momento de acabar con los yugos que nos impusieron con fusiles y avanzar hacia la felicidad definitiva de nuestro pueblo. Para eso, debemos lograr un contundente triunfo de la prueba y de la opción convención constitucional y junto a todas las fuerzas con intenciones revolucionarias, transformadoras y antineoliberales, alcanzar los dos tercios de representación en la elaboración de la Carta Magna. El Chile que construiremos honrará a todas y todos los caídos, a aquellos que sufrieron la violación de los derechos humanos, a las y los desaparecidos, y a todos y todas aquellas que resistieron y combatieron el horror de la dictadura. Existen presos y presas políticas a consecuencia de la presión del gobierno. El Chile del mañana reconocerá a nuestros héroes y heroínas y entregará verdad, justicia y reparación luego de años de silencio y miseria. No permitiremos más presos políticos por luchar, como es el caso de tantos y tantas, que hoy son juzgados injustamente por ejercer su derecho a rebelión. Fui de atrás igual que los demás, quizás con cierta empatía, porque los funcionarios sabían que yo no era y que no soy un delincuente. Este momento histórico nos convoca a las y los comunistas y a todos y todas los jóvenes a jugar un rol fundamental en la tarea de disputar una constitución que garantice derechos sociales a todo su pueblo y que releve el respeto por la niñez y la vejez, los que han sido y todos aquellos que han sido relegados históricamente. El levantamiento popular nos enseña que lo que empieza un secundario lo termina todo Chile. Por lo mismo, debemos reducir la edad mínima para votar y garantizar el derecho a la participación a aquellos y aquellas estudiantes que nos recordaron que podíamos derrocar el abuso y la desigualdad del modelo neoliberal. Debería ser como un derecho para nosotros como jóvenes, ya que después nosotros somos los futuros que va a haber en nuestro país. Tenemos la responsabilidad de nacionalizar nuestros recursos estratégicos, alcanzar el reconocimiento y la coexistencia con nuestros pueblos naciones. Necesitamos un país inclusivo, feminista, que respete el medio ambiente y otras especies. Una educación y salud gratuita y de calidad. Hay que ser empáticos, hay que ser empáticos con todo y entender que esto es una prueba segregadora y hacer que todos podamos acceder a la educación. La educación no es un derecho, no un privilegio. Tener trabajos con más derechos y acceso a la vivienda digna. Todo esto es una posibilidad real. Toda vez que desbordemos el proceso, desde la disputa del mismo, pero por sobre todo desde las calles. Al calor de la movilización, fortaleciendo la organización del movimiento social, que empuje y acompañe la construcción de un gobierno popular, capaz de transformar todo aquello que deba ser transformado. En este camino nos encontraremos con otras y otros jóvenes que también querrán contarles a sus nietos y nietas que fueron parte de la gesta histórica de cavar la tumba del neoliberalismo y construir la senda para un Chile digno y justo. ¡Suscríbete al canal!